A ver, espera, ¿qué? Que me regaló un anillo. ¿Que te has regalado un anillo? Sí, sí. Ah, vale, guay, pero no era de compromiso como el que tú querías, ¿verdad, María Luisa? Era una mierda de anillo de... Ah, vale, vale, vale. Este es de Toast. Es de... Ah, es de Toast. Ah, vale, si es de Toast, pues va para adelante el socio, que no sé. Ahora, cuando te presentes... ¿Tú quieres hablar toda la actuación, María Luisa? Escucho, yo escucho, María Luisa. Te he dicho, por lo del Brad Friday... Ah, ¿te la ha comprado en el Brad Friday? Sí. Te digo, mira, cariño, yo tengo que estar con los regales ahora. Le dijiste al Sergio que te compraron un anillo en el Brad Friday, ¿vale? Yo le he comprado... Yo le he comprado un anillo en el Brad Friday, ¿vale? Yo le he comprado un anillo en el Brad Friday, ¿vale? Ah, ¿por el WhatsApp le mandaste esos ocho modelos que te gustaban? Nada ha pastado, ni... Salió de Sergio de dentro... ¿Para las...? Para las Navidades. Para las Navidades, vale, vale. Te lo puedes regalar de compromiso. Ah, o sea que... Te lo puedes regalar de compromiso. Te lo voy a dejar. Ah, vale, guay, Sergio. O sea que no tenías ninguna presión, ¿verdad, Sergio? Pero lo quiero muchísimo, ¿eh? Sí, claro, sí. Sí, mientras tenga pasta, Sergio, está... Y se le quiere que te cagas al Sergio, pero... Guay, encantado, María Luisa. Un placer, ¿eh? Gracias. Un aplauso, por favor, para las Navidades. Un aplauso, por favor, para las Navidades. Un aplauso, por favor.